Hola, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Qué gusto me da saludarlos. Les deseo mucha luz, fuerza y energía, paz y armonía. Y sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas. Contigo, mi querido Aries. Puede haber un poco de presión o de tensión o de chismes o comentarios negativos en tu ambiente profesional. No te enganches, mi querido Aries. Lo que quieren los que están a tu alrededor es que eso suceda porque saben cómo te puedes acelerar o qué decisiones puedes tomar. Tu mojarrita enjabonada dibuja una sonrisa y que no te muevan de tu centro. Para los Tauro, vienen muchos cambios en tu forma de ver la vida que te van a provocar que hagas cosas nuevas y diferentes. Es tiempo de salirte de círculos de confort porque la abundancia está abriendo la puerta. Para los Géminis, es tiempo de saber qué quieres tú nada más. ¿Qué quiero decir con esto? Te la pasas dando, compartiendo, apapachando. El día de hoy te toca hablar contigo, enfrentarte contigo mismo, decirte a ti mismo qué quieres, quién eres y a dónde vas porque tienes todas las de ganar con tu reencuentro interior. Los cánceres están pasando por una época muy efectiva. Hay buena fortuna, abundancia, prosperidad, planificación y realización de viajes y también la oportunidad de iniciar algo por tu propia cuenta. Los leo, escucha tu voz interior antes de que tomes cualquier determinación. Que no te gane la urgencia, la necesidad ni el corazoncito. Guarda tu corazoncito en un cajón para que todo fluya en armonía. Hoy recibes buenas nuevas en cuestiones de créditos o cuestiones financieras. Para los Virgo, sabemos que eres metódico, perfeccionista y analítico, pero no todo mundo es como tú, eso puede alterarte en este día. Trata de ver las bendiciones que hay a tu alrededor y no te desgastes por cosas que tú sabes que siempre puedes solucionar. Para los Libra que están pasando por una época bárbara, estas próximas dos o tres semanas aproximadamente, no es tiempo de que piensen mucho, es tiempo de analizar, observar y avanzar. Quiero decir, tres, dos, uno, acción. Piensa poco, siente mucho y actúa bastante. Los Escorpiones, no te agobies, no te inquietes, no te enganches, mojarrita enjabonada. Que nada ni nadie te altere, no se los permitas, no les des el poder de tu vida a nada ni a nadie. Tú sabes quién eres, mi querido Escorpión, simplemente sigue brillando. Para Sagitario, por lo regular, donde ponemos el ojo, ponemos la flecha y no va a ser la excepción estos próximos tres días, donde tenemos muy buenas propuestas laborales y vamos a dar en el punto exacto, porque la abundancia nos acompaña. Para los Capricornios, no, 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 no te me vayas a enganchar el día de hoy de alguien que está bien cerquita de ti, donde sea, te voy a decir por qué. Porque hay un panorama maravilloso para ti. El día de hoy, después de las 11 de la mañana, hora del centro, se va a presentar una oportunidad bárbara que va a estar aproximadamente 6, 7 horas, que te va a dar muchos cambios en tu forma de ver la vida, pero por fin vas a tener paz dentro de las cuestiones laborales y económicas. Para los Acuario, hay atracción, química, magnetismo, bueno, Júpiter te está dando triunfo, buena fortuna, abundancia y prosperidad. No pienses tanto las cosas ni las platiques, simplemente realízalas. Y para los Pisces, enamorados, felices, contentos, realizados, todo les está funcionando de manera súper maravillosa. Es momento de confiar en la abundancia que el universo tiene para ti, mi querido Pisces, porque simplemente estás recibiendo lo que has sembrado. Quédate con nosotros aquí en hoy, yo soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. ¡Gracias!